Por debajo de la mesa Las alondras del deseo Cantan, cuelan, vienen, mar No muero por llevarte Al rincón de mi mamá En donde es como un beso Con matiz de una ilusión Ya sabes nada vano el dragón Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejó vivir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías En la hoguera de mi sangre Vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir No hay momento Que no puedo estar sin ti Me absorbe desde el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y esto es Diabos Locos Al comienzo de una vida Una calle sin salida Y yo Tanto tiempo en el intento 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 Te voy a olvidar Te voy a olvidar La gran 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 amor Me queda perdida Ya no puedo más, ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Que son tus ojos, mis ojos Ya no de nada tengo todo excepto a ti Y es amor de tu piel Ella es como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y al sabor de tu piel Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor No como tu amor Tú me has hecho porque sí Tú me has hecho porque sí Tú me has hecho porque sí